Gracias, señor Feijo. Gracias, presidenta, señoras y señores de Junts. Por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del Gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted, sin Puigdemont, no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en Otollo, ¿es consciente realmente de la realidad de su Gobierno? Muchas gracias. Perdón, heme equivocado al pulsar y el contador y es al revés. Señor presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijo, como ya sé por dónde va y además se ha descubierto como un experto en química orgánica, le recordaré que uno de los principales usos del metanol es el disolvente y que está de ahí le vengan a ustedes la falta de argumentos durante todos estos años. Miren, ustedes llevan cinco años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular. La realidad es, señorías, que Cataluña hoy está infinitamente mejor que en el año 2017 y la realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Crece cinco veces más que la zona euro, tenemos 21 millones de personas trabajando. Esa es la realidad y es la única manera de gobernar este país. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España o no se entiende España, que es lo que les pasa a ustedes. Señor Fijo, cuando quiera. Señoría, cero leyes. De los cuatro grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante. Ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, los españoles, sin antecedentes penales, también requieren la atención del gobierno. Gobierno para los que le paguen el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa, señoría. Señoría, le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede subir el IVA, que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado o a la conserva, que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. Mire, señoría, el problema de usted es que solo mostraría interés por el campo si la señora... Señor, sería terminado el tiempo, señor Fejo. Señor presidente, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Otra propiedad del metanol, uno de los usos del metanol también, señor Fejo, es el combustible. El combustible es lo que ustedes están intentando utilizar en Cataluña para avivar un fuego que felizmente fue superado, que fue la crisis del año 2017. Y lo hacen, lo hacen, pues, por ejemplo, con la Guerra Sucia, cuando gobernaba el señor Rajoy, lo hace su señor, su socio de gobierno, el señor Abascal, cuando habla del 155 permanente, lo hacen ustedes cuando proponen la ilegalización de partidos políticos o como la definición que hacen de la Constitución y del terrorismo, que siempre es conforme a sus intereses políticos, señor Fejo. Mire, la realidad es completamente distinta. La realidad es que este gobierno lo que está haciendo es trabajar en tres aspectos fundamentales. Uno, el empleo, 21 millones de personas trabajando. Dos, los derechos. Ayer subimos el salario mínimo interprofesional un 5%. 1.135 euros al mes, 3.835 euros al mes. También, señoría, todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijó. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia de España. Gracias. 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 Gracias.